Ya tienen autorización para ser demolidas. Hablamos de las más de 100 casas que de manera ilegal fueron construidas en la toma de un fundo privado de Santa Rosa de Colmo y a quienes sus ocupantes han denominado como la Hacienda La Familia. Según una resolución de la Dirección de Obras Municipales de Quillota emitida la semana recién pasada, el dueño del disputado terreno una vez notificado ya tiene la facultad para demoler todas las viviendas levantadas de manera irregular en el predio. Eso sí, que el costo corre por su cuenta. Somos la víctima en este caso porque nosotros no fuimos nosotros quienes construimos esto y si la ley contempla que debemos ser nosotros los responsables de los costos, bueno, quizás aunque no nos corresponda tendríamos que hacerlo. Hemos hecho la notificación, se ha judicializado el tema además también por parte del propietario, por lo tanto nosotros estamos a la espera de la resolución jurídica que ello signifique. A mí me parece un descriterio que tengamos que estar notificando a quien está sufriendo hoy día además también la toma. El jefe comunal de Quillota aclara que pese a ya tener dicha resolución, por el momento no van a actuar, esperando lo que determine la justicia al respecto de un posible desalojo. Misma decisión, dice Tomará, el dueño del fundo. Tiene que haber previamente un desalojo y para eso tendrá que haber fuerza pública. Por lo tanto, nosotros para poder cumplir este mandato, bueno, requerimos de que haya una orden de desalojo. Fuimos en la búsqueda de quienes hoy viven en este terreno para conocer sus reacciones. Sin embargo, hubo amedrentamientos de parte de tres hombres que llegaron a bordo de una camioneta. Violencia que el mismo dueño teme vivir si toma la decisión de demoler las viviendas sin apoyo de la fuerza pública. Por ello, consultamos a las autoridades qué medidas se pueden tomar para resguardar la seguridad el día que efectivamente se realice un desalojo del lugar. En coordinación con el Ministerio Público, ojo ahí también que es importante plantearlo, podemos acompañar de manera preventiva la demodilición para que efectivamente el privado tenga las garantías de seguridad para realizarlo. La delegación también señaló que sus equipos jurídicos están estudiando sumarse a la querella por usurpación presentada por el dueño del terreno. Final lejano aún para la historia de este caso y que tiene como principal problema, al igual que en tantas otras comunas del país, la toma de terrenos.